Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte Con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez Gracias, bienvenidos a esta nueva entrega de Hoy Quiero Hablarte Estamos contentos en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra Madre Le damos la bienvenida a todos ustedes De inmediato miremos el contenido de esta semana Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano Hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra de enseñanzas No te pierdas en esta edición de Hoy Quiero Hablarte Cada semana nuestro programa Hoy Quiero Hablarte evangeliza de diferentes maneras y formas Esta semana el contenido será La música nos habla a través de Marco Stefano Giponi ¿Qué nos dice el Padre Rogelio Cruz? En actualidad un reportaje acerca de cómo cuidar el medio ambiente Esto y mucho más en Hoy Quiero Hablarte Este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de viajes Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Impro oficinas Excelencia en muebles para oficinas, bares y restaurantes Avenida 27 de Febrero Esquina Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio Calle Pedro Francisco Bonó, número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental, La Vega y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Superempo Gente que tú conoces Avenida Invert Esquina Chefito Batista La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-4175 Autorepuesto Blanco Donde encontrarás repuestos para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres Frente al Mercado Público de La Vega Teléfono 809-242-0522 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más Con sus dos locales En calle Duarte, número 37 La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio, La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Báez Peña Cotur Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones Comunícate con Tomás Báez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 Y 849-219-0442 Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana Búscanos en las redes sociales como Baez Peña Cotur Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con Tom Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Oliva, Maní, Albahaca, entre otros En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4 Sabaneta, frente a la Peugeot Y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 Y 809-970-5201 Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos EricRamírezRD ArrobaGinela.com Eric Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Cuando se une el sonido con el tiempo da como resultado la música En hoy quiero hablarte, la música nos habla Y una forma relajante de dar inicio al contenido de esta semana sería A través de esta sesión que se llama la música nos habla Y tenemos un hermano nuestro Bueno, viene desde Italia Él es italiano Y nos compartirá algunas palabras entre algunas melodías Con su instrumento de viento Bendito sea el nombre del Señor Disfrutemos de nuestro hermano Giponi Saludo, mi nombre es Marco Estefano Giponi Soy profesor de música y trompetista Vengo de Italia y vivo aquí en la Vega, en la República Dominicana Ya hace 7 años Y hoy quiero hablarte Yo mení si en la música a la edad de 8 años En la ciudad en Italia donde yo viví Es una banda de ciudad Igual que aquí la banda de municipales ¿Por qué elegí la trompeta? Bueno, yo quería aprender el instrumento más pequeño de la banda Que era el más fácil para mí Que era la flauta Pero el profesor me dijo No, tú vas a tocar la trompeta Y tuve que aprender la trompeta ¿Qué me transmite la música? La música me transmite emociones Y a veces tristeza A veces alegría Y a veces mucha, mucha, mucha felicidad Y a veces mucha tristeza también ¿Qué quiero transmitir tocando la trompeta? Bueno, si es una pieza triste Quiero transmitir algo muy intenso Algo que puedo llevar la gente casi a un estado de llorar casi Y si toco una pieza alegre Quiero transmitir felicidad, alegría Y muchas cosas de eso Al enseñar, ¿qué quiero lograr? Yo quiero lograr que Bueno, me gustaría que los trompetistas de aquí, de la Vega Por lo menos toquen al igual que yo O mejor Pero no nada más enseño trompeta Yo enseño lectura musical Yo quisiera de verdad hacer algo Por este país Que en la parte musical Muchos se dedican nada más a tocar el instrumento Sin ir más allá En la parte teórica Yo quiero transmitir la enseñanza de esa parte teórica Que es la más importante Y tratar que a través de la música Los jóvenes tengan algo Que ellos se puedan sentir satisfechos Y no tengan que estar en la calle Haciendo travesuras y cosas así Que sí he sentido algo especial mientras enseño Sí, muchas veces Muchas veces Y sobre todo con este grupo que tengo ahora Aquí en la Vega La orquestra Que lo que me llena más de alegría Es cuando yo pido Algunas cosas a nivel musical Y ellos logran ejecutar lo que yo les pido Entonces yo ahí siento mucha alegría Porque sé que ellos me están No obedeciendo Sino están haciendo Lo que yo quiero interpretar en este momento en la pieza Y estoy feliz cuando ellos logran tocar cosas Que hasta este día nunca habían tocado Y ya lo están logrando Ya esto me llena de felicidad ¿Qué mensaje le doy yo a los jóvenes de este país? Yo inicié a los ocho años de edad Por juego Eso fue simplemente un juego Y como dije ahorita Quería aprender la flauta Pero me obligaron a aprender la trompeta Luego pasé al estudio superior de la trompeta En un conservatorio Y vamos a decir Empezaron después del conservatorio Lo que se llama aquí Lo picoteo Y cuando yo vi que lo picoteo Me daban de vivir Y muy bien Yo dije bueno Yo voy a seguir haciendo el músico El músico Entonces me puse en la enseñanza La música a mí me ha dado Me ha dado Mucho tipo de vida diferente Yo visité Más de 50 países en el mundo Gracias a la música Entonces A los jóvenes de este país Les digo Empiecen a tocar un instrumento Aparte que esto Les llenará Su alma Y su corazón Que es la música Y tal vez un día Que se sienten deprimidos En vez de cometer travesura Desahogan su depresión En el instrumento Y quién sabe Si tal vez un día Esto pueda ser También su futuro Porque esto es Simplemente un juego Lo que hacen estos niños aquí Empiezan por juego Pero ya Hay muchos Que ya tienen la idea Que quieren ser profesionales En la música Y quién sabe Mañana podemos ser Todo millonario De música también En hoy quiero hablarte Presentamos ¿Qué nos dice? Esta semana veamos ¿Qué nos dice un sacerdote Que hasta ahora Ha sido un sacerdote incansable Incansable en todos los sentidos De la palabra Un defensor del pueblo Un apasionado De la justicia Pero de la justicia Verdadera Es un hombre Que ha sabido luchar Brazo a brazo Con el pueblo Con el pueblo dominicano Escuchemos ahora Al padre Rogelio Saludo Hola Buenos días Hoy quiero hablarte De tres cuestiones fundamentales Por la situación Que se está viviendo En el mundo Y en el país Sobre los recursos naturales Más que medio ambiente Recursos naturales El Papa Francisco Ha sacado la encíclica Laudato si Sobre la necesidad El compromiso De que todos y todas Tenemos que cuidar La casa común Que es la tierra Y el primer tema Que quiero tratarte Es sobre la tala La tala Es la corte El corte In misericordia De árboles Que se están Llevando Ejecutando A cabo Aquí en República Dominicana Una tala Que se está dando A dos niveles El primer nivel Cortes De árboles En pequeñas En pequeñas cantidades O en pequeñas dimensiones Por la falta de conciencia Un agricultor Un agente Que tiene un árbol Una cosa esa Se dice que tiene que tener Un permiso Pero tú vas a ir los cortes Y después Que tú buscas el permiso Una cosa esa Por la situación De las autoridades Y el segundo nivel Es el más peligroso El más complicado Que es En grandes escalas Y es Entonces El empoderamiento Que ha tenido que tener La ciudadanía Frente a la tala De árboles En República Dominicana Sobre todo En este caso Deteniendo camiones Y sobre todo Pues No solamente deteniendo camiones Sino dando la voz de alerta A autoridades Sobre todo A medio ambiente Lástima Que no No ejecutan Y no llevan a cabo Lo que tienen que hacer En ese caso Pues precisamente Y entonces Hasta el extremo De que Hay ciudades Por ejemplo Como el caso Jarabacoa Donde El gobierno local Ha tenido que intervenir A través de una decisión De los regidores Que han interpuesto Por ejemplo Para lo que es El corte y misericordia De la tala de árboles Por ejemplo En esa zona De Jarabacoa Un recurso Donde pues Precisamente Han ganado El recurso Para que no haya Corte de árboles Durante diez años Pero También nosotros Conocemos Y sabemos Que existe La complicidad Entre las autoridades Y la gente En este caso Que se dedica a todo esto Aunque también Conocemos La otra vertiente Que es la cuestión De gente Que tiene sus fincas Que llaman De manejo De adecuado De este tipo De cosas Que han sembrado Pues precisamente Para eso Pero hoy Lo que queremos Que tome conciencia Sobre la tala Y misericordia De árboles Que hay en el país Y que esto Sencillamente Tendríamos que No solamente Eliminarlo Sino Que tendríamos Pues precisamente Que comprometernos Y entender Que en un árbol Hay vida Y la vida En lugar de destruirla Hay que defenderla El segundo tema De tanta importancia Que todo es conocer Y que debemos conocer Y sobre todo Que debemos Ir eliminando Poco a poco De la geografía nacional Es La quema Los incendios Se habla incluso De incendios forestales Conocemos la historia Los incendios Tienen su historia Tienen su propia historia Y suceden muchas veces Por un rayo Después sucede Un incendio Sucede Que un campesino Va caminando Deja caer Una colilla Un cigarrillo Una cosa Es que se produce Un incendio Pero hay incendios Que son provocados Y son incendios Que son En ese caso Queridos Porque Incluso La práctica De algunos campesinos También De producir Quema Para después Producir Lo que le llaman La cuestión Del conuquismo Siembra En ese caso De productos De cortos De ciclo corto Como llaman En este caso Pues precisamente Pero Hay unos incendios Que aquí Por ejemplo En República Dominicana Han sido producidos Incendios Que han venido Pues precisamente A provocar Grandes desgracias En el país Porque Aquí fueron Más de 116 Incendios Que hubieron Por lo que La cuestión Llamaron En ese momento De la sequía Pero la sequía Es producida Hay incendios Hay incendios Que son producidos También En este caso Pues precisamente Para Porque hay un propósito El propósito Incluso Que se tienen En unos programas Que tienen Las naciones Los poderosos En ese caso De disminución De la población Como Precisamente Porque Al tú quemar Una montaña Al tú quemar En ese caso Los incendios Que se produjeron Aquí Fue un incendio En ese caso Que hay que Que hay que penalizarlo Que hay que castigarlo Y el otro tema Que quiero tratarte Es la cuestión De la minería La minería No es nueva Siempre ha habido En ese caso Pues minería Y hay minería Artesanal Hay minería En ese caso De sobrevivencia Hay minería En ese caso Donde los obreros Que te meten En un túnel De kilómetros En ese caso Para obtener Y algunos Algunos modos Algunas formas De vivencia Pero hay la minería También a grandes escalas Y en los momentos actuales Es la más peligrosa Y sobre todo La minería De cielo abierto La minería Es la actividad En la cual En ese caso Tú extraes Unos materiales En ese caso Que después Van a ser En ese caso Pues producidos Y tú le vas a sacar Algún tipo de beneficio Sobre todo económico Para la subsistencia De Si es artesanal De los artesanos Y si es de las grandes compañías Como Falcón de Estrataníquel Por ejemplo Aquí con el tema Miranda Para sacar El famoso Ferroníquel O en ese caso La Barbie Gold Con el tema Todo En ese caso En Cotuí Con lo que es la cuestión Del oro Que es a grandes dimensiones Donde La minería Debe tener Un Bueno El componente En ese caso Si tiene un componente Eminentemente económico Pero la minería Ha perdido Lo que es la cuestión Del componente De carácter social Donde Hay minería Hasta este momento Todos los pueblos Que han tenido Acceso a esta problemática Todos los pueblos Han terminado En miseria extrema El caso Cotuí Usted va a Cotuí Esa gente Que tenían antes ríos Que se podían bañar Que podían coger su agua Para el sustento diario En los momentos actuales Incluso lo que le están dando Son unos tres galones De agua Para la subsistencia De todos los días Algo que no tiene Punto de comparación Y después En ese caso Esta gente Donde llegan Lo que hacen Es comprar conciencia Conciencia En ese caso De los ciudadanos Los que tienen La minería A grandes escala Conciencia de ciudadanos Y sobre todo Conciencia de gobiernos locales Llámese en ese caso Pues autoridades locales Llámese regidores Llámese síndicos Llámese en ese caso Trabajadores sociales Y todo el mundo Y después también A grandes escala Que se haga En condiciones adecuadas Porque hay que reconocer También Que los recursos naturales Están ahí Son don de Dios Para usarlo Pero usarlo Con estas condiciones Con la condición De responsabilidad Con la condición De orden Y de no alteración En ese caso Del medio ambiente O en ese caso Pues de lo que Dios Nos ha dado Pues por lo tanto Más que una minería Positiva Hasta este momento La experiencia que tenemos Es de minería Que viene a acabar Con la vida de la gente La voz de María El canal que conduce A Cristo Cuenta no solo Con tus oraciones Sino también Con la colaboración Económica Que podamos traer Para poder mantener Y sostener Los gastos Que esta encierra Agradezco A mis colaboradores A mis padrinos Que realmente también A través del programa Hoy Quiero Hablarte Se hacen partícipes De esta gran obra De evangelización En el mundo entero De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Asesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 De la Rosa Instruments Agencia de viajes Mariel Travel Vuelos Cruceros Reservaciones De hoteles Asesorías Citas Y llenados De formularios consulares Visítala En la Avenida Profesor Juan Bos Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Llámala 809-573-9711 Agencia de viajes Mariel Travel Super EMPO Gente que tú conoces Avenida Invert Esquina Chefito Batista La Vega República Dominicana 809-573-4175 Super EMPO Autorepuesto Blanco Tenemos repuestos Para todo tipo de vehículo Avenida Núñez De Cáceres Frente al Mercado Público De La Vega República Dominicana 809-242-0522 Autorepuesto Blanco Improficinas Excelencia Inmuebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana 809-583-0028 Improficinas Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más En dos locales Cáceres Erick Ramírez 338-809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez Y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Puedes seguir a Erick Ramírez En sus redes sociales Instagram Con hashtag RamírezRD Twitter Arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta A su página De Facebook Punto com Slash ErickRamírez También suscríbete A su página web ErickRamírezRD Punto com Y canal de YouTube Punto com Slash ErickRamírez Escríbele a su email ErickRamírezRD ArrobaGimail Punto com O Whatsapp 809-299-8338 El hombre es esencialmente Un ser social Con mayor razón Se puede decir Que es un ser familiar Juan Pablo II Esta frase Cita o expresión De San Juan Pablo II No es más A lo que nosotros Estamos llamados A ser sensibles A ser humanos A ser solidario Con aquel que necesita Más que yo Es poder decir Cuenta conmigo Aquí estoy Ser social Es salirme De la periferia De mi vida De mi entorno Incluso De mi propia familia Para salir al encuentro De aquellos Que me necesitan Y que incluso Cuentan conmigo Dejemos Que Dios nos ayude Por la misma intercesión De San Juan Pablo II A ser más sociales Para tener Una mejor familia Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hoy quiero hablarte Y hoy quiero hablarte De la oración Dice Santa Teresa Del Niño Jesús Para mí la oración Es un impulso Del corazón Una sencilla mirada Lanzada hacia el cielo Un grito de reconocimiento Y de amor Tanto desde dentro De la prueba Como desde dentro De la alegría Hermosa expresión Lo que esta santa Nos está diciendo A nosotros Es que la oración No es solo Vocal No es solo Decir palabras Sino que muchas veces Y es la oración Que muchas veces Dios va a escuchar La del corazón Con ya razón Dice la palabra De Dios Que del corazón Salen los buenos Y los malos deseos 1531 De San Mateo Y esta santa Nos está introduciendo En este tema De la oración Tratando de llevarnos A un estado De contemplación Muchos de nosotros Hoy no podemos Contemplar nada Ni siquiera Nos podemos detener ¿Y por qué no nos detenemos? Porque lamentablemente Andamos deprisa Andamos muy rápidos En la vida Nos levantamos en la mañana No tenemos tiempo Para nada No hay detalles No hay un esto Un pare Ni interno Ni externo Ni de ninguna manera Física Ni espiritual Y esto nos lleva Cada vez más A un apartarnos De las cosas Que pudieran bien Podar nuestra vida Limpiarnos Renovarnos La oración purifica La oración renueva La oración transforma La oración es necesaria Lo penoso y triste Es decir Que muchas veces Oramos Porque necesitamos Porque pedimos O Simple y llanamente Porque No aguantamos más La situación Y entonces Nos acordamos Que alguien puede ayudarnos Que alguien puede Consolar nuestra vida Fortalecer nuestra existencia A través de la oración La iglesia nos enseña A nosotros En el numeral 2559 La oración es La elevación Del alma a Dios O la petición De Dios De bienes convenientes San Juan Damasceno Escribe esta expresión Es el alma Que se eleva Pero a quien se eleva Porque a veces Nosotros oramos Y estamos haciendo Una oración Distraídos O tal vez Estamos entretenidos En otras cosas Entonces La oración Tengo que estar consciente De que la estoy dirigiendo A Dios Y si la estoy dirigiendo A Dios Podría ser una oración De gracias Una oración De súplica Una oración De petición Una oración De alabanza Pero si estoy orando Tengo que tener claro A quien le estoy orando Y por que le estoy orando Consciente de esto Deberíamos estar todos Necesito de Dios Y cuando yo necesito De Dios Hablo con Dios Que no es otra cosa Que orar Y que es orar Mucha gente dice Yo no tengo tiempo Para orar Es sencillo Usted puede ir En el vehículo Puede estar en el trabajo Puede ir a comer En cualquier lugar En cualquier ambiente Claro Dios vive en la iglesia Dios habita en la iglesia Dios tiene un tabernáculo En la iglesia Dios tiene un lugar Santísimo en la iglesia Pero si la excusa es Que no tienes tiempo Orar Es donde tú estés Donde te encuentres Para que esta oración Entonces sea Un encuentro personal Auténtico Y sobre todo Un coloquio Con el amado Con tu creador Con aquel que te apasiona Porque la oración Te tiene que apasionar Y cuando la oración Te apasiona Entonces tú te enamoras Y cuando te enamoras Te asfixia Y cuando te asfixia Entonces ya Solo Dios puede habitar En tu vida Entonces empezamos a vivir Por la oración Una vida transformada Una vida diferente Una vida renovada En la presencia En la presencia Del Señor Continúa la iglesia En el mismo numeral 2559 La humildad Es la base De la oración No puedo tener Soberbia No puedo tener Soberbia para orar Tengo que estar humilde Recordar a la Virgen María Entre tantos otros Que podría mencionar La Virgen María Con una oración sencilla Hágase en mí Según tu palabra ¿Por qué me has hecho esto? No entendió muchas veces La actitud La actuación de su hijo Y sin embargo El mismo evangelio va a decir Que María todo lo guardaba En el corazón La humildad Que tiene que ser Una disposición necesaria Para recibir gratuitamente El don de la oración Porque yo oro Usted ora Pero no es porque Muchas veces Nos sale a nosotros Hacerlo Sino porque El mismo don de Dios La misma gracia de Dios Nos impulsa ¿Y a qué nos impulsa? Hablarle a papá Dios Hablarle a papá Dios Y así quiero decirle Papá Dios Porque soy su hijo Él es mi padre Yo tengo que tener Confianza con él Yo tengo que estar atento A lo que él tiene para mí A lo que quiere para mí Y a lo que él puede transformar En mi vida La oración La oración es una conversación Y en esta conversación Él es mi amigo Pero es un amigo diferente Al del mundo Porque este amigo que yo tengo Es un amigo que me va a ayudar Y me va a ayudar Cuando tengo la soga al cuello A quitarme esa soga Porque ya no aguanto más El nudo que tengo Y muchas veces Esto es lo que me causa a mí Que yo sea un mendigo Delante de Dios Yo tengo que mendigar Sí Tengo que decir Yo tengo que ser un mendigo Delante de Dios Porque muchas veces Entiendo y creo De que Dios A mí no me está escuchando Tengo que decir Toda oración Es escuchada por Dios Toda oración Por insignificante que sea Es escuchada por Dios Santa Teresa No la del niño Jesús Que he citado al comienzo Santa Teresa Ha dicho El alma que cree Que no ora En realidad Ora Expresión El alma que cree Que no ora En realidad Ora Y que es lo que dice La santa con esto Que nosotros podemos hacer oración En cualquier momento Y podemos pensar en Dios En cualquier momento En cualquier tiempo En cualquier lugar En cualquier circunstancia Entonces eso es lo que me hace a mí Ser un mendigo de Dios Porque yo dependo de Dios Y como yo dependo de Dios Entonces por eso Oro Por eso yo le hablo Por eso yo le oro a Dios La iglesia dice La oración Sepámoslo o no Es el encuentro de la sed de Dios Y la sed del hombre Dios tiene sed De que el hombre tenga sed De él Ha dicho San Agustín Yo tengo que tener sed Necesidad Estoy sediento Estoy sediento Y lo último que tengo Para saciar mi sed Es Dios Y lo primero que tengo Para saciar mi sed Es Dios Entonces Como yo tengo a Dios No me hace falta nada Y Dios tiene hambre de ti Dios tiene hambre de mí Y cuando Dios tiene hambre de nosotros ¿Con quién quiere saciarse también? Él quiere saciarse conmigo Y cuando Dios se sacia conmigo Cuando Dios se deleita conmigo Cuando Dios se apasiona Se alegra el corazón de Dios conmigo ¿Cuándo? Cuando yo estoy orándole Cuando yo estoy contando con él Cuando yo estoy dispuesto A dejar que Dios Me cambie la vida Me transforme Me haga diferente Entonces yo empiezo a vivir Una vida renovada Una vida transformada Y vamos a llegar a un término tal De poder decir como el apóstol Pablo Ya no vivo yo Es Cristo quien vive en mí Porque la oración Te va a sumergir En las entrañas mismas Del corazón misericordioso de Jesús Y esto va a cambiar nuestra vida Radicalmente Tiene que haber un cambio en mi vida ¿Por qué? Porque yo estoy Acercándome al corazón de Jesús Tocando el corazón de Jesús Porque le estoy hablando Yo tengo una conversación Yo tengo una confianza Yo tengo una amistad Yo tengo una relación ¿Por qué? Porque yo estoy hablándole Porque yo estoy orándole Y esto es la oración Amadísimos hermanos y hermanas La iglesia Catecismo de la iglesia 2562 Para designar el lugar De donde brota la oración Las escrituras hablan a veces Del alma o del espíritu Y con más frecuencia del corazón Más de mil veces Es el corazón el que ora Si este está alejado de Dios La expresión de la oración Es vana El corazón La Biblia habla Más de mil ocasiones De lo que es el corazón ¿Y por qué? Porque del corazón Repito sale lo bueno Y sale lo malo Entonces Dios conoce el corazón Para yo orar Yo tengo que entender Que mi corazón Es lo primero que Dios escucha Y como lo primero que Dios escucha Es el corazón Aunque mis labios digan una palabra Que a veces En mi corazón hay otra Entonces Debo aprender a esperar A esperar en mi oración Que Dios tenga esa respuesta No la que yo busco La que necesito O la que estoy pidiendo Sino que en mi oración Porque mi corazón Está alejado de Dios O porque mi corazón Tiene soberbia O porque mi corazón Encierra enemistad O porque mi corazón Encierra rencor Hasta que yo no cambie Mi corazón Hasta que yo no le deje a Dios Vivir en mi corazón Transformar mi corazón Mi oración va a ser Vana Siempre escuchada Siempre Siempre escuchada La gente dice Dios no me escucha Dios siempre escucha Dios tiene un oído Grande Grandotes Y si esos oídos Están lejos Es porque tú Entiendes Y crees Y ha llegado a pensar Que esos oídos de Dios Están lejos Pero los oídos de Dios Están colocados en el corazón Están colocados En los labios Bendito sea En nombre del Señor Dice la iglesia Numeral 2563 Es el lugar de la decisión En lo más profundo De nuestras tendencias Psíquicas Es el lugar de la verdad Allí donde elegimos Entre la vida y la muerte Es el lugar del encuentro Ya que a imagen de Dios Vivimos en la relación Es el lugar de la alianza ¿Qué? La oración La oración Es el lugar Donde yo Me dejo Consentir Me dejo Me mato a mí mismo Oye Oye como suena eso Yo me mato a mí mismo O sea Yo renuncio a mí mismo A mis caprichos ¿Y por qué lo hago así? Porque yo quiero vivir Enteramente para Dios Y es ahí La actitud Y la vida nueva De aquellos que hemos decidido Dejar a Dios Que nos gobierne Que nos dirija Que nos asista Que nos nutra Con su palabra Y que nos llene Capacitándonos Al mismo tiempo Con su santo Espíritu Entonces la oración Es el lugar del encuentro Con quien quiero encontrarme Con Dios Pero al mismo tiempo Al encontrarme con Dios En la oración Voy a descubrir Mi propia persona Y debo dejar Que Dios me muestre Desde adentro Mis debilidades Mis defectos Porque Dios quiere limpiarme Y Dios quiere limpiarme Y renovarme Transformarme Y cambiarme A través de la oración Entonces la oración Hermanos y hermanas Es indispensable Para la vida diaria Para la vida cotidiana Para la vida familiar Social, empresarial Y la vida religiosa Ni se diga Porque en la oración No, no, no No hay otro lugar Donde Dios esté más presente Escuchando la oración Que en la iglesia Bendito sea el nombre del Señor Entonces la oración Es una relación Una relación que yo Empiezo O continúo O de una forma u otra También quiero finalizar Porque la oración Me lleva a mí A poder entender Que al final de mi vida De mi peregrinar De mi proceso en la tierra Quiero encontrarme con Dios Entonces la oración Me madura de tal forma Que no me importa morir No me importa morir Ni ahora Porque yo estoy apasionado Y estoy deseoso De ver el rostro de Dios Y esto se logra Orando La oración también Es una alianza Dice la iglesia ¿Y qué es una alianza? Un pacto ¿Y qué es un pacto? Bueno Dios conmigo Yo con Dios Los dos Estamos unidos Los dos Estamos adheridos Los dos Sumamos Uno solo Bueno Papá Dios Ni siquiera Sabe de números Porque él dice Mi padre y yo Somos uno Si usted se pone a calcular Uno más uno Son dos Pero en esto Dios ni siquiera Sabe contar Porque él sabe Que cuando yo me uno a él Él se une a mí Somos una sola cosa Y esto es interesante Esto es bellísimo Decirlo de esta manera Con Dios Soy una sola persona Que bonito La oración La oración cristiana Es una relación De alianza Entre Dios Y el hombre De Cristo Soy un hombre nuevo Ya yo empiezo A vivir nuevamente Como si hubiera nacido Ya yo empiezo A renacer A resurgir Desde las mismas Entrañas Desde el mismo corazón Desde el mismo vientre Porque Dios es Madre y padre Al mismo tiempo Y yo lo he entendido Porque he orado La vida de oración Es estar habitualmente En presencia de Dios Buscar esta presencia Del tres veces santo Y en comunión con él Esta comunión de vida Es posible Siempre Porque mediante el bautismo Nos hemos convertido En un mismo ser Con Cristo Dice Romanos 6.5 De tal manera Amadísimos hermanos y hermanas Que necesitamos orar Si usted quiere Que las cosas Vayan diferente A como usted está En este momento viviendo Ore Si usted quiere un milagro Ore Si usted quiere Que alguien cambie Ore Si usted quiere un trabajo Ore Si usted quiere Lo que usted quiera Ore Hable con Dios Y no se olvide Que al final Es la voluntad de Dios Bueno usted ora Usted hizo su parte Dios tiene que hacerla de él Y Dios no siempre Nos va a dar en la oración Lo que le pedimos Porque hay cosas Que no nos convienen Y termino con lo siguiente Una madre Por no decirme a mi Que soy padre Una madre Tiene varios hijos Y los hijos siempre piden Los niños siempre piden Pero una madre No siempre le da Lo que los niños piden Lo que sus hijos le piden Porque una madre sabe Que hay cosas Que sus niños le piden Que no les conviene Mami dame Mami quiero Mami necesito Pero no todo se le da Lo mismo Dios Hay cosas Que le pedimos a Dios Que no nos convienen Lo querramos entender o no Es así Esa es la realidad Entonces Dios es mi padre Dios es mi madre Y como él es así Y yo soy su hijo Y tú eres su hija No todo lo que le pido Él me lo va a conceder Pero si Tal o temprano Me va a dar cosas mejores A orar A orar en el nombre del Señor Y a esperar pacientemente Esta petición Oración Que le hemos hecho al Señor Sea de alabanza De súplica O de gracia Continuamos con el desarrollo De este programa Hoy quiero hablar Hay que estar innovados A ritmo de la vanguardia Por eso Hoy quiero darte Actualidad Nuestras cámaras Han hecho un recorrido A lo largo y ancho De las calles De nuestra ciudad Miremos A través de esta sesión ¿Qué sucede Con algunas personas Que aún no tienen conciencia Para cuidar Para salvaguardar Nuestro pueblo? Todos los días Llevamos a cabo Actos por los que Ni siquiera nos detenemos A pensar ¿Por qué sucede tal cosa? Nos preguntamos En ocasiones Sin embargo A veces creemos Que las soluciones De muchos problemas Las tienen los demás A menudo vemos En las calles Letreros como La basura al zafacón Si tomas No tomes el volante Pare No tire basura aquí Entre otras señales Y letreros Que nos indican Cómo debemos O deberíamos comportarnos A todo esto Debería llamarnos La atención Lo que hacemos En las calles Lo haríamos también En nuestra casa Siempre seremos En las calles En la sociedad En los lugares Que frecuentamos El mismo reflejo De quienes somos Y cómo nos comportamos En nuestros hogares Nunca hagamos A los demás Lo que no nos gusta Que nos hagan Como dice La famosa frase El derecho Al deber ajeno Es la paz Antes de hacer algo Que pueda hacer daño A los demás Piensa o pensemos Si te gustaría O nos gustaría Que lo mismo Nos hicieran a nosotros Evitemos la contaminación Con esto Alejaremos enfermedades contagiosas Virus Bacterias Entre otras Debemos Y es el tiempo De hacer conciencia Y mantener Nuestras calles Comunidades Y hogares Lo más limpio E higiénico posible Hagamos nuestra parte Creando conciencia Comportémonos Como buenos ciudadanos Este espacio llega a ustedes Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Bares Y restaurantes Avenida 27 de Febrero Esquina Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Super EMPO Gente que tú conoces Avenida Invert Esquina Chefito Batista La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-4175 Autorepuesto Blanco Donde encontrarás repuestos Para todo tipo de vehículos Avenida Núñez de Cáceres Frente al Mercado Público de La Vega Teléfono 809-242-0522 Almacén Peña 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 Donde tu dinero rinde más Con sus dos locales En Calle Duarte Número 37 La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7924 Y en Calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Báez Peña Cotur. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Báez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana. Búscanos en las redes sociales como Báez Peña Cotur. Cazabe Gourmet San José. El Cazabe pega con to. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, Autopista Duarte, kilómetro 4 Sabaneta, frente a la Peugeot. Y Carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Erick RamírezRD.com y canal de YouTube.com slash Erick Ramírez. Escríbele a su email erickramiresrd.com o Whatsapp 809-299-8338. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos erickramiresrd.com. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. Misatri. Este es el momento de interactuar con todos ustedes, hermanos y hermanas que nos siguen en diferentes países, diferentes lugares de nuestro globo terráqueo, de nuestro planeta Tierra. A través de las redes sociales estaremos siempre dando lectura y en el día de hoy pues he publicado también lo siguiente. Daremos lectura a las intenciones, peticiones que nos hagan al programa Hoy Quiero Hablarte, tanto radio como televisión, pero no los nombres ni de quien pide la oración ni de por quien se va a orar. Esto se hará de una manera cautelosa y si me autorizan y si desean que se mencione el nombre, con el permiso adecuado lo haremos. De lo contrario, simplemente como en esta ocasión daremos lectura. Y tenemos intenciones desde Venezuela, dice, aprovecho suplicarle encarecidamente que me ayude a orar para que el Señor me envíe músicos, que tengo el deseo de tocar los sábados en las misas de las tarde, de las seis de la tarde. También desde Estados Unidos nos dicen, hola, señor Erick, gracias por lo de Señor. ¿Cómo está? Quiero pedirle oración de sanación por su amigo. Dice el nombre. Está pasando por malos días. También desde Nueva York, también, dice, buenos días, Eri. Bueno, estamos aquí de noche, pero bien, esta mañana fue que los recibimos. Necesito un favor, que si puedes orar por la madre de mi amiga, tiene un mes en cuidados intensivos. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a usted, hermana, por comunicarse con nosotros desde Nueva York, Estados Unidos. También tenemos desde aquí la capital, República Dominicana, dice, hola, hermano, que el Señor le siga dando sabiduría para que nos las transmita. Dice aquí, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos también, a través del celular, tenemos los siguientes mensajes. Desde Virginia, Estados Unidos, dice, por la restauración de mi matrimonio. Y algo que me llama mucho la atención, atención, la voz de María, desde Alemania, una hermana desde Alemania nos dice, ora por mí para que Jesús me llene de sabiduría, ya que voy a tomar un examen para mi visa permanente. Ella es dominicana, tengo el nombre incluso aquí, pero como he dicho al principio, no voy a decirlo. Pero si no escribe desde Alemania y está en estos momentos en un trámite legal de sus papeles, me imagino, para venir a República Dominicana. Qué bueno. Dice aquí, desde República Dominicana, bendiciones, hermano, quiero pedirle oración por un hermano que está grave. Y desde Honduras también, Honduras, por la familia, así que voy a decir, familia Reyes Andrade. Porque hay muchas familias Reyes, hay muchas familias Andrade. Voy a ser discreto en esta sesión y es para salvaguardar la privacidad de nuestros hermanos. De igual manera, oramos un momento por cada una de estas intenciones. Amado Dios, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Mira cuántos han escrito y cuántos seguirán escribiendo a este programa Hoy Quiero Hablar. Escucha, escucha las oraciones y súplicas de este tu pueblo, de estos países, de estos hermanos y hermanas mías. Y te pido, en esta Ave María, que los escuche, y yo sé que tú siempre los escuchas, que los asista, que los atienda, que sane y que libere. Dios te salve María, llena eres de gracias que el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les agradezco a todos ustedes, hermanos y hermanas, que hayan estado conmigo en esta hora. El programa Hoy Quiero Hablarte se despide. Recuerde, con Jesús delante y María detrás, que se haga en mí su santa voluntad. Hoy Quiero Hablarte con Erick Ramírez. Este espacio llega a ustedes gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-9711. Impro Oficinas, excelencia en muebles para oficinas, bares y restaurantes. Avenida 27 de Febrero, esquina Club de Leones, Los Jatines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-583-0028. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana, teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Súper Emple, gente que tú conoces, Avenida Invert, esquina Chefito Batista, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-4175. Autorepuesto Blanco, donde encontrarás repuestos para todo tipo de vehículos, Avenida Núñez de Cáceres, frente al Mercado Público de La Vega, teléfono 809-242-0522. Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más, con sus dos locales, en calle Duarte, número 37, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-7999. Báez Peña Cotur. Hacemos chacabanas, uniformes deportivos, empresariales, escolares y sublimaciones. Comunícate con Tomás Báez y Pedro Peña a los teléfonos 849-450-5266 y 849-219-0442. Visítalos en calle Benito González, número 107, Santo Domingo, República Dominicana. Búscanos en las redes sociales como Báez Peña Cotur. Cazabe Gourmet San José. El Cazabe pega junto. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de su palabra de enseñanzas, de catequesis y de formación.